Hoy nos hemos sentido prácticamente estremecidos al conocer la noticia de una nueva lesión del nicaragüense y una tanluaiciga, el relevista de los Yankees de Nueva York. Vamos a hablar de ese tema en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y espero que siempre estén de lo mejor. Nuestro pequeño universo deportivo a nivel internacional se ha visto sacudido fuertemente el día de hoy cuando nos hemos enterado de una nueva lesión que ha sufrido el nicaragüense Jonathan Luayciga, relevista estelar de los Yankees de Nueva York. Luayciga, quien ha tenido un arranque prometedor, había hecho tres apresiones con dos de ellas fantásticas, parecía en camino hacia lo que posiblemente era su mejor temporada, sobre todo porque cuando la campaña concluya en este 2024, él estará convertido en agente libre, por tanto necesitaba desmarcarse de ese historial de lesiones que le ha perseguido constantemente, pero también conseguir buenos números a través de la temporada con su desempeño. Sin embargo, eso ha sido severamente golpeado el día de hoy cuando se ha revelado que tiene una lesión en el brazo de lanzar y que va a estar fuera por lo menos 60 días. Siempre es importante saber que lo de los 60 días es solamente un concepto, una figura administrativa que se aplique en estas situaciones, pero sobre todo cuando las lesiones son severas. Usted puede estar 60 días en la lista de lesionados y realmente pierde toda la temporada, o a veces, o sea, no se trata de que en 60 días va a estar de vuelta, no. Hay que pensar luego en la rehabilitación y todo el proceso que no sabemos cómo saldrá. ¿Cuándo vuelve a Luayciga? No lo sabemos. Y posiblemente en este instante ni siquiera los Yankees lo sepan. ¿Por qué? Porque aún está sometido a una serie de averiguaciones, de auscultaciones de parte de los médicos que están haciendo la investigación para determinar la magnitud del alcance de la lesión que tiene Luayciga. Si hay daños estructurales o demás, pues también habrá que esperar para tener una idea más clara. Pero no se trata tampoco de creer algunos señalamientos, yo diría apocalípticos, que señalan que ya se trata del final de su carrera, que no volverá a lanzar. Ese tipo de cosas difícilmente van a ocurrir. Es un muchacho joven, va en ruta a los 30 años y aunque se ha lesionado también de manera continua, pues se ha recuperado también y ha estado de vuelta en pie de lucha. Y es lo que esperamos que suceda en esta oportunidad. ¿Que si esto afecta el contrato de Luayciga? No. Su contrato está garantizado, él va a devengar por lo que firmó al arranque de la temporada. Si esto tiene un impacto enorme en el sentido de que naturalmente pues nadie desea tener a un lanzador que se está lesionando frecuentemente. Entonces, en ese sentido, sí puede ser que haya afectaciones para el futuro, o las habrá lógicamente, porque se trata de una nueva lesión. Pero hay peloteros incluso que han sido firmados por equipos incluso estando lesionados. Yo recuerdo, por ejemplo, Octavio Dottel por los mismos Yankees de Nueva York, o Loutre y Viño, que también está actualmente lesionado. Han sido peloteros que tienen un gran potencial, pero en un momento pues tienen lesiones. Sin embargo, los equipos deciden retenerlos para una vez que estén recuperados, puedan volver a la actividad con ellos. De tal manera pues que todo es posible en el caso de Luayciga. Lo que nos queda de momento es esperar, que dicen los médicos, cuál es el alcance de su lesión. Y pues con el futuro se va a determinar qué repercusiones va a haber en el aspecto contra Antoine. Lógicamente, esto que ha sucedido pues es un golpe severo. Y sobre todo en un país como nosotros, en el cual estamos viendo ya prácticamente la salida del Chocolatito González del boxeo mundial. Estamos viendo las dificultades para que otros nicaragüenses lleguen a grandes ligas. Y el que teníamos en grandes ligas, como seguro, se ha lastimado. Así que eso golpea, como decía al principio, drásticamente nuestro pequeño universo deportivo internacional. Así que el Luayciga ha lastimado, pero solamente nos queda esperar cuándo podría darse su regreso al montículo. Y sobre todo también es importante que a veces estemos conscientes de algo. Que las lesiones escapan al control del atleta. El atleta a veces puede estar bien trabajado y bien acondicionado y de pronto aparece una lesión. Son cosas que a veces son pues inevitables. No las puede controlar un pelotero, un atleta. Y Luayciga ha trabajado bastante tratando de fortalecer las áreas en las que ha tenido debilidades en el pasado. Pero aún así pues ha tenido nuevamente estas lesiones que se presentan de manera recurrente como ha ocurrido en este instante. Así que nos queda esperar, pero seguramente este tipo va a volver y vamos a verlo nuevamente en pie de guerra. Ojalá pues que sea ya en la segunda mitad de la temporada y que ayude a los Yankees a avanzar a lo mejor profundo a los playoff en esta temporada. Así que usted que cree de Luayciga, deje su comentario en este video. Siempre es un gusto saludarte. Nos encontramos muy pronto.